Bueno amigos, ahora sí me saqué un poquito el gorro de Ijitus, el super Ijitus de cultura de Argentina, ahí lo tenemos. Vamos a ponernos un poquito serios y en realidad no serios así porque sea nada preocupante, sino porque vamos a hablar un poco de toda la agenda que se viene preparando y se viene gestando en Capital sobre turismo y cultura. Y para eso tenemos a Marcela Segal con nosotras, directora de turismo de la capital de San Juan. Bienvenida, ¿cómo estás Marcela? Gracias a ustedes, muy cómoda y muy agradecida de que ustedes nos hayan invitado. Qué lindo tenerte hoy, te viniste con los colores también, yo veo que estamos todos hoy, estamos fan a full. Estamos todos con este espíritu de la Argentina, de la selección. Qué impresionante veía ayer el gran despliegue que hubo de los hinchas, la plaza, bueno estuvo la policía ayudando mucho, conteniendo. ¿Cómo viven desde turismo, desde cultura, este tipo de expresiones populares? La verdad es que acompañamos felices, o sea, desde la municipalidad de la capital tratamos de ir acompañando tanto con policía comunal y monitores urbanos, tratando de tener control y que bueno, que no se desborde y que sea un festejo sano, una celebración como se supone que debe ser. Un gran triunfo de la Argentina, estamos en los finales, así que bueno, más que felices con eso. Y cuidando también nuestro patrimonio, que es muy importante, creo que hay que tomar conciencia de que es de todos y que todos tenemos que cuidar. Así es. Me gustaría que charlemos un poquito, por un lado sé que tenemos una agenda cultural muy importante con exposiciones y demás, y por otro lado me gustaría que hablemos un poco de turismo, porque se está haciendo mucho, hace poquito que asumiste el cargo, y se está haciendo mucho y se viene mucho por hacer. Contame un poquito de lo que es turismo, qué es lo que se viene haciendo y cuál es la proyección por el año que es. Bueno, desde la dirección de turismo yo voy a seguir con la dirección que venía teniendo Mariano Grafiña, que ahora es nuestro secretario de Cultura, Turismo y Educación. Creo que ha sido una gestión impecable, así que bueno, estamos en la misma sintonía. Poniendo énfasis más que nada en que no solamente los capitalinos, los sanjuaninos, sino también el público, el turista foráneo, disfrute la capital con nuestros circuitos absolutamente gratuitos. Tenemos en este momento siete circuitos, el circuito cívico-cultural que arranca en la estación San Martín, y atraviesa el puente, legislatura y así hasta llegar al Museo de la Historia Urbana, recientemente inaugurado. Así que eso es una joya que ponemos en valor también en nuestros circuitos. Que por ahí los amigos, perdóname que te corte, no saben, nosotros por ahí todo el mundo se ha ido a hacer fotos, se ha ido a disfrutar, pero no estaba formalmente inaugurado por la pandemia. No estaba su contenido, su subdirectora Natalia Segurado, la verdad es que ha hecho un trabajo silencioso impecable, y ahora ya tiene contenido, un contenido que abarca toda la historia sanjuanina, no solamente la parte de la memoria del terremoto, sino una cuestión más complementaria, más inclusiva de los barrios y demás. Así que es un trabajo muy bonito, creo que vale la pena ponerlo en valor y conocerlo y darlo a conocer. Sí, así es, la verdad que es... Nosotros, por ejemplo, este circuito cívico-cultural, en el último mes hemos tenido 300 alumnos de distintas instituciones educativas que nos han visitado. Bien. O sea que los alumnos también y las instituciones están poniendo en valor estos circuitos. Claro, qué importante. El sábado hemos tenido el circuito de necroturismo teatralizado. Eso, eso, necroturismo, vi. Somos la segunda provincia. Empezó ya un poquito todo esto, no creo que empezó en Mendoza con necroturismo. No, empezó en Buenos Aires y somos la segunda provincia. Sí, somos la segunda provincia que lo estamos haciendo como circuito permanente. La verdad es que el circuito de necroturismo es poner en valor el patrimonio y la arquitectura y la historia de nuestro cementerio, pero que también implica la historia de San Juan. O sea, ahí están, han pasado y están los restos de muchos de los personajes más importantes de la historia, no solamente política, cultural, artística de nuestra provincia. De familias patricias. Exactamente. Y bueno, le hemos sumado a través de la, con una articulación con la dirección de cultura a cargo de Claudio Vera, la parte de teatralización con distintos actores y personajes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, por ejemplo, Benavides, José Ignacio de la Rosa, Emara Costa, Paula Albaresín de Sarmiento, salen de sus mausoleos y cuentan parte de su historia en primera persona. Impresionante. Personificados, con su vestimenta típica. La verdad es que es asombroso. Hemos tenido más de 50 personas acompañándonos. La verdad es que era un día de mucho calor y la verdad es que la gente ha acompañado y nos requiere también que se sigan haciendo. En el mes de enero vamos a tener un impas, más que nada por el tema de las temperaturas, pero en febrero volvemos con una nueva apuesta firme de necroturismo nocturno, teatralizado también. Creo que en las grandes capitales del mundo se está haciendo. Así que bueno, vamos a tratar de ser pioneros en la República Argentina con este sentido. Qué importante, porque yo te mencionaba a Mendoza porque tengo un amigo que es historiador y viene trabajando él de forma privada, no con el apoyo del gobierno, en este tema de necroturismo. Y es cierto lo que se hizo, haciendo memoria, por un lado empezó Recoleta, obviamente, que está el cementerio y tantos presidentes y demás, y luego San Juan. Qué importante que sea desde el entorno y el marco del Estado, que está acompañando y fomentando. La verdad es que nuestro intendente Emilio Bajstroki apunta a eso, que sean actividades y que sean propuestas para todos y que se pueden disfrutar en forma libre y gratuita. Y la mayoría de nuestras actividades son para las familias, o sea, que pueden ser, no es para un sector y para otro no. La verdad es que pueden ir familias con sus hijos, con sus abuelos, con sus nietos. Campanil, por ejemplo, Campanil, Cripta y Catedral, hemos tenido alrededor de 60.000 visitas este año. Es divino, si lo pueden hacer porque está la inauguración de la nueva cripta, de toda la puesta en valor. La puesta en valor de la restauración de la cripta, el Campanil es uno de los puntos más visitados, es absolutamente gratuito, convengamos que es el Mirador de San Juan. Y tenemos ahora en cripta 250 pesebres expuestos para poder también sumar a esta propuesta de circuito de capital. Así que la verdad es que, más que felices, Estación San Martín ha tenido 35 récord en todo este tiempo, 35.000 visitas de 18 países. O sea que, Capital se supone que muchas veces tenemos ese concepto de que no es visitado por turistas extranjeros y que vienen por un día y se van a Ichigualasto o a otros puntos. La verdad es que hemos pasado de un pernocte de una noche a tres a cuatro noches porque Capital está ofreciendo una oferta turística como nos piden desde la municipalidad, abierta, con posibilidades y sobre todo, sobre todo, articulando con la parte privada porque esa es la pata que nos está faltando. Articulamos con la parte gastronómica, con la parte hotelera, con las agencias de turismo, con las vinotecas. Entonces, tratamos de que todos trabajemos e impulsemos el turismo de San Juan con un solo objetivo, que San Juan crezca. Qué importante, porque eso que decís Marcela por ahí muchas veces ha pasado, que la gente está convencida. A ver, siempre sabemos que la Capital nos convoca a todos los sanjuaninos siempre porque siempre es el punto de paso obligatorio y demás, pero qué importante destacar el esfuerzo de trabajar ya, digamos, con el turismo que viene foráneo, fuera de la provincia, no solamente, no internacional, pero en general, porque antes es cierto, uno veía que el turista pasaba, se estaba a uno o dos días máximo y se iba. Y ahora están usando la Capital como centro operativo, por así decirlo, como base, y ahí salen a recorrer. Y base, no solamente para hacer base, sino para conocer las riquezas de Capital. Y estamos trabajando firmemente desde la Dirección de Turismo en poner en valor, no solamente la parte cultural, histórica y arquitectónica de la Capital, para poder ampliar nuestros circuitos. O sea, no estamos hablando de los circuitos religiosos, poniendo en valor algunas iglesias importantes de San Juan, históricas, no solamente desde la parte religiosa, sino desde la parte arquitectónica e histórica. En enero vamos a lanzar una nueva propuesta de las terrazas de San Juan, trabajando con los gastronómicos también, con algunas propuestas y promociones, como ustedes recién decían. La verdad es que, bueno, es infinito lo que podemos, nuestros sueños, la verdad. Y que, gracias a Dios, Emilio nos está apoyando y nos impulsa a seguir trabajando con este objetivo. Marcela, yo te agradezco muchísimo toda la información. Si me querés pasar rápido, revista de lo que se viene de Agenda Cultural, porque deberíamos hablar de eso, pero el tema del turismo me apasiona. Entonces, bueno, nos fuimos por el turismo. Bueno, el Centro Cultural sigue con sus actividades. La verdad que tenemos una agenda completa todo el año que viene. El año 23 empieza con San Juan Vive el Arte, con más de 20 artistas exponiendo en el mes de enero. El mes de febrero también tenemos un colectivo con Rufino Paloma, Silvina Martínez, Marcel Uliarte, Marcela Herrera, Mariana Bernal. En el mes de marzo viene un artista de Buenos Aires. O sea que nos están solicitando el espacio desde otras provincias. Mercedes Vallejo, Salón Juego de Damas. Bueno, un montón de exposiciones acompañadas. Porque una exposición, como siempre lo decimos, montada y muerta durante un mes no tiene sentido. No solamente es acompañarla visibilizando, sino también haciendo actividades dentro de ese mes para que la gente lo pueda seguir viendo. Talleres, la segunda edición de Capital Le, la segunda edición de Capital de Letrea, que hicimos punto este año. La verdad es que, bueno, acompañando desde la Dirección de Cultura con muchísimas actividades de historia y literatura. Así que, bueno, felices de poder tener tantas actividades y tener el apoyo desde la parte del intendente. Quiero destacar que en el mes de febrero, bueno, seguimos con nuestra feria de San Juan Diseño. O sea, diseños y emprendedores sanjuaninos en el andén de la estación. Amores en el andén. Así que, bueno, esperando el día de San Valentín, la próxima feria de la estación San Martín. Marcela, te agradezco muchísimo la visita. Obviamente, muchas gracias por acompañarnos durante el año, estar viniendo, visitándonos. Y hemos estado haciendo algunas cositas en la estación San Martín. Así es. Y vos has sido gestora de eso. Así que, muchas gracias y que tengas un muy buen feliz año y buena fiesta. Igualmente para ustedes y felices fiestas para todos. Con ustedes, Marcela Seigay, directora de turismo de la Municipalidad de la Capital. Nos vamos al primer corte y ya venimos con todo y con mucho más de Cultura Inquieta.